Si pudiera elegir a cinco personajes de sus favoritos, de esos que se va a llevar siempre en el corazón, de los que haya doblado, le estoy poniendo una pregunta muy difícil porque tendrá que elegir. Yo supongo que deben estar Sylvester Stallone y Optimus Prime por ahí, pero ¿quién más? ¿Quién nos falta en la lista en el cuadro de honor? El cuadro de horror, Morgan Freeman. Morgan Freeman. Lo hice en muchas películas de comedia también, por ejemplo, la de Todopoderoso, que la pasan mucho en la tele y escuchamos siempre su voz. Tú tienes la chispa divina. Tienes el don para divertir y hacer reír al mundo. Sí, bueno, difícilmente un actor así dice de esos tamaños. Tiene una sola voz en español, generalmente tienen dos o tres. Porque yo he escuchado, por ejemplo, a Morgan Freeman en la voz de otros compañeros también, que por supuesto lo hacen muy bien. ¿Quién más? Clint Eastwood. Clint Eastwood, mi compadre Clint Eastwood. Como ya le he contado a algunos compañeros, que una vez me hablan por teléfono de una compañera. Oígale, el señor Clint Eastwood quiere saber... Si usted lo ha doblado en... me da unos títulos, cuatro títulos, ¿no? Vamos, deja ver, mira, pues yo lo he doblado en tres, el último, no me acuerdo, ¿no? Ah, está bien, gracias. Bueno, como a los tres, tres días vuelvo a hablar. Oiga, que dice el señor Clint Eastwood que usted lo siga doblando. Me vuelve ya. Yo dije, le voy a poner un cero al cheque o algo. Exactamente. No, 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 es miserable, ¿no? Y yo le voy a completar el cuadro de honor de los cinco mejores de usted. Este, según yo, este morenazo de acá, Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson también lo ha hecho varias ocasiones. Sí, sí, cómo no. Incluido la era de Ultrón y las demás películas de Vengadores también. Espera lo mejor y adáptate lo que tienes. Mi equipo es grande. Luego sucede que a veces lo llaman a uno y dicen, oye, mañana tienes 250. A las nueve de la mañana con Julián. No te enteras mucho del título o del título en inglés. Y vamos sobre el doblaje. Tú nada más ve al pelón con el parche y a doblar. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita. Porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Mutiel. Nos vemos en el cine. Pa.